Efe Serra, ex autoridad provincial de Cayoma, en su tiempo de usted se habló del monumento al agua que hoy se encuentra abandonado, presupuestado, se dijo algo, muy buenas tardes, Ley Noticias Canal 8. Sí, todas las épocas son buenas para hablar del monumento del agua, el asunto es de que yo no, particularmente, personalmente, yo no estoy de acuerdo con el monumento del agua, por cuanto que el monumento al agua se ha de hacer cuando se haga la reparación del Canal Madre, se haga la represa intermedia, ese es el verdadero monumento al agua. Lo otro solamente ha sido una banderita, un caballito de Troya, por ejemplo, en la época de la Rúmulo Tinta, se conoce que ha habido un presupuesto de casi 2 millones de soles, el señor Rúz Regidor, que realmente es nuestro amigo y vive acá en Mágenes. ¿Clavería, Gélez? No, 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 dijo que se iba a terminar el monumento al agua con las reparaciones, y que iba a ser un atractivo turístico, sin embargo, la obra no ha sido concluida. Ya viene mi carro, ya me voy, señor, si no, con el mayor gusto. Pero como siempre, una de esas autoridades conoce a usted, no creo que usted sea ajeno a este tipo de cuestionamientos. Así es, señor. A usted, por favor, muy agradecido.